Bienvenidos a un nuevo video de RutaCelesera.com donde vamos a probar dos nuevas cervezas que sacó Alameda Bill Company. Por un lado tenemos una Lager, dice acá Lager con terpenos de cannabis y después tenemos una doble GICIPA. Vamos a partir entonces con la Lager y luego continuamos entonces con la GICIPA. Voy a leer aquí directamente la página web de Alameda Bill Company y dice ahora sí que nos fuimos en Volagers, es decir cuando se dice irse en Volager como irse como algo demasiado diferente, ambicioso, medio extraño también muchas veces. No nos cansamos de mixear y esta vez les enrolamos una frecante Lager elaborada con terpenos de Girl Scout Cookies de los amigazos de Cali terpenes. De paso comentar que parece que es toda una tendencia, cierto, esta mezcla de cerveza con cannabis o con por lo menos aroma, aroma que se va a sentir, cierto. Yo no conozco mucho de ese submundo pero sí yo creo que va a ser interesante quizás más adelante hacer un vídeo comentando un poco más acerca de esa tendencia. Aquí el aroma es protagonista. Ricas notas cítricas y herbales de los terpenos de cannabis se complementan con su primo el lúpulo sobre una base sencilla de maltas. Bueno, eso lo sabemos, cierto, que el lúpulo es de la misma familia, cierto, botánica de la cannabis. Con la diferencia, cierto, de que el lúpulo no tiene el THC que es el que finalmente los consumidores de cannabis, cierto, son los que básicamente se quieren, cierto, para obtener este efecto alucinógeno. Pero bueno, el lúpulo es de la misma familia botánica pero no tiene THC. En boca es una chelita de amargor medio, también cítrica y herbal con un ligero dulzor del cereal para matizar. No dice la cantidad de alcohol, pero podemos ver aquí en la lata que es bastante ligera, tiene 4,9 grados de alcohol. Vamos a poner aquí, ahí está la lata, es una colorativa con embolá, embolá debe ser una tienda de productos relacionados al submundo de la cannabis. Dice aquí cerveza vegana. Esa es otra tendencia también que en una de esas están todas, las tres cosas juntas, cierto. Cerveza, cannabis y el veganismo, todo junto ahí en una sola, en un solo envase. Son tres entidades que colaboraron, Alameda, embolá y Cali Terpenes. Lanzada creo que fue como a finales de octubre, por ahí. Incluso a principios de noviembre, no sé, los meses se están mezclando aquí, cierto. Pero ahora estamos a mitad de noviembre, así que ya nos queda poco para terminar este challenge porque a finales de diciembre, entonces vamos a concluir el challenge, vamos a hacer el video donde vamos a comentar acerca de todas las cervezas que probamos de Alameda. De hecho, lo más probable es que van a ver algunos videos ahí que no fueron publicados durante el año, pero sí se van a publicar de manera no oficial. Aquí vamos entonces a nuestra copa de Alameda. Aquí, bueno, podemos ver de inmediato el color clásico, cierto, dorado de una cerveza Lager. Hay buena claridad. Yo sé que esta cerveza, yo creo que no sé, como unos cinco, máximo, no sé si en... No más de hace diez minutos desde el refrigerador. Tenemos espuma también, espuma blanca. Se ve buena retención de la espuma. Y vamos al tiro aquí con el aroma. Efectivamente, yo lo primero que le siento es como perfil entre cítrico y herbal, tal como lo indica ahí en la página web. Bueno, de fondo se siente como algo también ahí de un poco de maltosear, este típico perfil así como medio granoso, cierto, a grano, de las cervezas Lager, de algunas cervezas Lager, cierto. Yo me imagino, y esto es interesante uno aprender, cierto, que debe haber algún tipo de, no sé si se llama cepa también, quizás, no sé, de la planta pariente del lúpulo, cierto, que se llama Girl Scout Cookies, cierto. Igual es interesante el tema, porque al igual que el lúpulo, que en el fondo ha sido ya totalmente modificado genéticamente y desarrollado, donde se han cruzado diferentes tipos de lúpulos y se han producido estos super lúpulos. Yo me imagino que lo mismo también ha ocurrido, cierto, en el mundo de la cannabis, cierto. Girl Scout Cookies debe ser una variedad así como por así decirlo, no sé, mosaic, pero así decirlo como lúpulo mosaic. Si alguien dice, no sé, por Girl Scout Cookies, al tiro deberían saber, una persona que está en este submundo, cierto, de la planta pariente del lúpulo, yo creo que al tiro deberían saber más o menos de qué se trata, que tiene su propio perfil probablemente aromático, no sé si de sabor también, probablemente que sí, y otros perfiles más, digamos, que por lo menos yo no los manejo. Pero acá, cierto, nosotros sabemos que estamos solamente evaluando, entre comillas, evaluando o haciendo una breve reseña, así como bien, entre comillas, superficial también, tampoco es como muy profunda, de la parte de la cerveza, que es lo que, para lo cual, digamos, los que están viendo este video, yo creo que están acá en este canal, suscritos y van a también hacerle like a este video y todo eso, cierto. Y bueno, siempre, como siempre, decimos nosotros que la conclusión, en el fondo, en el fondo de todo, digamos, quitando todo el bla bla, en realidad uno, la pregunta que si uno hace, son dos preguntas las que uno básicamente se hace, todas las personas creo que se hacen la misma pregunta, entre comillas, probar algo, cierto, algún, entre comillas, producto, o lo que sea, cierto, es si cumplió uno con la expectativa que uno tenía y si uno lo volvería a consumir, cierto, en este caso, esas son las dos preguntas que siempre nosotros nos hacemos al finalizar, cierto, estos videos. Entonces, bueno, mucho para hablar, yo creo que ya es hora, yo estoy haciendo hora, es mucho para hablar, pero yo estoy, entre comillas, como aprovechando aquí de rellenar, porque quiero que se entime un poquito más la cerveza para ver si es que aparecen más cosas aquí en aroma. Antes de darle el sabor, porque uno cuando el sabor ya puede cambiar bastante la percepción, digamos, de la cerveza, por eso yo creo que es importante tomar bien el perfil del aroma y después el sabor. Si uno, no sé, pues se va al tiro al sabor y después ve el aroma, ya probablemente ya va a ser distinta, digamos, la percepción del aroma. Y, bueno, debo insistir que sigo sintiendo lo mismo. Tiene también este perfil medio, entre comillas, Dank, que tiene, que yo, como ya mencioné varias veces, no conozco mucho, sobre todo de esta generación, entre comillas, como ya modificada genéticamente, ya dejaron totalmente de ser, digamos, como planta, entre comillas, noble, así como el luplo noble. Yo creo que también ya quedó muy lejos, digamos, los abuelos o los bisabuelos, quizás, no sé, o quizás cuantas generaciones para atrás, la, entre comillas, la planta original o noble, digamos, que antiguamente quizás eran comunes. Ahora es como todo súper modificado y con nombres bastante así como cool y todo el cuento, muy parecido al lúpulo. Sí, nos aparece mucho más. Yo aquí nos siento mucho más que este perfil cítrico herbal, medio también quizás como que le siente como un poco como a menta. No sé si es como la combinación de ambos que hacen que a lo mejor se siente similar a la menta, pero bueno, yo, ese es como el perfil que siento y de fondo ahí hay algo de granoso. Vamos ahora sí al sabor. En sabor se siente lo mismo, pero está más potente este perfil herbal, que yo creo que claramente viene ahí el tema de los terpenes. Ahora, ¿qué son los terpenes? No tengo la menor idea, pero yo me parece, yo creo que es como la parte, bueno, bueno, los que sepan lo que son los terpenes, pueden comentar entonces en este video y para que todos aprendamos de qué es lo que son los terpenes. Está interesante aquí, no me había fijado yo, recién aquí estoy viendo lo que, en la lata aparece aquí una especie como de ampulleta. No sé qué estará como simbolizando la ampulleta, pero no sé si puede ser algo de que uno se le prende la ampulleta quizás cuando uno consume. Y lo que son los terpenes, si alguien sabe y puede explicarlo, cierto, ahí en los comentarios para que todos aprendamos lo que son los terpenes. Porque yo, por lo menos, no sé que son los terpenes, pero sí puedo decir que en sabor se siente bastante este perfil herbal, no es para nada amarga la cerveza, que uno podría pensar así como por el perfil del aroma, cierto, como que tuviera, entre comillas, como más lúpulo, cierto, y por eso quizás como la expectativa es sentir que sea un poquito más de amargor también en sabor, pero en este caso no es así. Ahora lo siento como medio tipo orégano, así como medio orégano el perfil, entre menta y orégano, eso es como lo que le siento yo. Está ahí, está todo ahí, digamos, el perfil herbal, tiene también ahí algo de cítrico, yo creo que está ahí el cítrico. Se lo agregaron para hacerle como el equilibrio, cierto, a la parte herbal, porque no se sienta tan tan herbal. Tiene un final también, no está como seco, así como cosa que uno queda, así como con la lengua rasposa, cierto. Es como que tiende para allá, pero no alcanza, digamos, llegar a ser un final como demasiado seco, pero sí tiene como un final que es un poquito más seco de lo normal. Pero en general está súper agradable la cerveza, yo creo que alguien que sí entiende, digamos, de estos temas de los terpenos del cuento, yo creo que sería, para ese público, debería ser una experiencia bastante interesante, incluso ahí a hacer sus mareadas y todo. Pero bueno, yo le pongo un 3.75 a esta cerveza, porque como cerveza, yo creo que de alguna forma se cumple la expectativa, es una cerveza equilibrada, tiene como este perfil herbal, que es como lo principal que uno esperaría, cierto, de este tipo de cerveza, sin conocer mucho lo que son los terpenos, sino lo que son la cepa o variedad, entre comillas, de las Girl Scout Cookies, cierto. Así que yo le pongo un 3.75 y vamos a la siguiente cerveza. Nueva doble G y Zipa, elaborada con los mangos y duranos más groovy de la escena. Groovy, cierto, por la onda disco, el groove, cierto, la música, el bajo, el ritmo, etc. Esta chela entra densa como tu línea de bajo favorita, para luego reventar con intensas notas de mango y durano fresco. Un verdadero néctar de 8.3 a BD para bailar toda la noche. Yo creo que está interesante el nombre, porque bueno, hay que decir que entre tanta cerveza, sobre todo Alameda, que se propuso, yo me imagino, sacar una nueva cerveza lo más pronto que ellos podían, cierto, no sé, cada dos o tres semanas, algo así. Y entonces ahí, su equipo creativo, seguramente se le ocurrió este nombre. Yo no sé si el nombre de la cerveza viene en conjunto con la receta de la cerveza. Yo creo que el nombre viene después, probablemente. Pero si es que vemos aquí la lata, bueno, dice onda disco, dice doble G y Zipa, con mango y durano. Y no dice mucho más, 9 de noviembre y vence el 9 de mayo. Le dice shake your booty. 9 de noviembre, hoy día podemos decir una semana. Tiene una semana de vida esta cerveza, es decir, más fresco que esto. ¿Cuál sería la expectativa en cuanto a esta cerveza? Jizipa, cierto, una jipa turbia. Yo espero algo como bien denso, cierto, porque eso por ahí, por ese lado, digamos, está la expectativa, la descripción, cierto, el tema del groovy, el bajo, etc. Y para el lado mango y durano, no sé si el color, cierto, de la lata y el tema redondo, así como una bola disco, cierto, igual que un mango, no, mango no sé, el mango no es redondo, el durano por lo menos es redondo, cierto. No sé si de ahí viene el nombre y todo eso, pero por lo menos en cuanto al color de la lata, cierto, vemos que es algo como para el lado del durano por lo menos. Podemos ver al tiro que por lo menos en cuanto a la apariencia está súper bonito el color de la cerveza y dicho que sea de paso hasta acá ya me llegó el aroma al mango, el mango yo lo estoy sintiendo aquí bastante pronunciado y eso que está bastante lejos la cerveza. Apariencia turbia, cierto, de un color durado, se puede decir pálido, cierto, con espuma blanca, baja retención porque ya como que está desapareciendo. Vamos al tiro entonces al aroma. Sí, lo primero que se siente es como este típico perfil de la GCI para frutales, cierto, frutas tropicales, aquí bueno, el mango fruto tropical, cierto, un poco quizás también para el lado como medio resinoso, pero en general está como bien típico el aroma de la GCI para que ya tanto conocemos, cierto, sobre todo este último tiempo que hemos tenido tantas GCI para el mercado. Sí, tiene ahí también el perfil resinoso, que eso está como muy interesante la combinación entre lo frutal y lo resinoso. Yo creo que vale el tiro al sabor porque en aroma no sé si puedo decir mucho más, digamos, porque ya todos conocen cómo es una GCI para típica, cierto. Está bastante agradable la cerveza, tiene este perfil del durando y el mango, aunque diría que se siente más intenso en aroma y en sabor. En sabor igual tiene como en el cuerpo, se siente como un poquito más cremoso. Yo creo que, bueno, una parte dice que tenga lactosa, pero yo creo que sí tiene algún tipo de adjunto, tipo a lo mejor avena, centeno, algo así, cierto, para modificar, cierto, la sensación en boca, para que se sienta algo un poquito más, algo más espeso, algo más cremoso, cierto, más como para el lado de un jugo. Esa es como una grasa, cierto, de la GCI y aquí lo está logrando totalmente. Y también se siente ahora en el retrobusto, yo siento como un leve como amargor, pero en realidad es como el amargor con un perfil como medio cítrico. Es como cuando uno toma así como, no sé, jugo de naranja o de mandarina, o por aquí, claro, es durando, pero es como pariente de alguna forma. Por el lado cítrico quizás, no sé, no es pariente botánico, cierto, pero a lo mejor sí, por el perfil de la fruta queda como un pequeño como amargor. Y así es como el amargor que yo percibo es como, no del dúpulo, sino que es como de la fruta, entre comillas. Está interesante esa parte. Sí, no hay mucho más que decir acerca de esta cerveza, cumple totalmente con la expectativa, por lo menos, expectativa mía de que no sea fanático de la GCI. En parte quizás porque ya como que han ido saturando un poco quizás el mercado y son todas como muy parecidas. Doble GCI, porque a todo esto no se siente como muy alcohólico, o sea, por ese lado está bien. No tiene como mucho amargor. Quizás le faltaría quizás un poquito más a lo mejor de carbonatación. A ver, me creo que está bien porque se siente igual este cuerpo como mencioné delante. Yo le pongo un 3.75 también en UNTAPT, porque cumplió con la expectativa, es una buena GCI porque no es para mi gusto. No sé que debería tener una GCI por el año 2022, incluso del 2023, porque ya estamos entre comillas bastante cerca del 2023. Para hacer una buena GCI, puedo destacar de alguna manera. Porque hay tantas, cierto, en el mercado. Pero esto está como bien agradable, está bien tomable, cierto, tiene buena tomabilidad. Así que por eso le pongo un 3.75 y aprovechen entonces como siempre de suscribirse al canal si es que no están suscritos. Darle like a este video y nos vemos entonces en un próximo video de RutaCervecera.com